Ahora, ¿cómo te llevas con Juan? De maravilla. ¿Sí? Mi mejor amiga. ¿Te respeta? Sí. Adelante. Juan es el amigo de Alejandra. Adelante con él. Alejandra merece respeto. Esa no se lucha. Yo estoy con ella. Porque al parecer a muchos se les traba la boca cuando tratan de referirse a ella. Si por las buenas no respetan a Alejandra, va a ser por las malas. Y para eso me tiene a mí. Y ojo, Alejandra no es mechacorta. Solo está cansado de estar luchando contra una sociedad ignorante. Ok, tú no eres ignorante y me da muchísimo gusto. Juan, bienvenido. Tú eres mejor amigo de Alejandra. Así es. ¿Y cómo? ¿Desde hace cuánto lo conoces? Diez años. Nos conocimos en la preparatoria. Ok. ¿Y cómo te cayó la información o la sorpresa? ¿O cómo te enteraste que Alejandra, quieres ser llamado como Alejandra? Me cayó de sorpresa, sinceramente. Me cayó de sorpresa. ¿Entraste en shock? No como tal en shock. Se fue difícil. Fue muy difícil, la verdad. Porque sí es un cambio drástico. Sí. Fue difícil, pero la verdad es que Alejandra me ha estado guiando, me ha estado apoyando. Ok. Así es. Te da la información. Es correcto. ¿Y tú la compartes con alguien más? Yo trato de compartirla. Trato de apoyar, ¿no? Ajá. De apoyar esta lucha. Claro. Esta lucha como está manifestando. Yo tampoco voy a apoyarla. Como, por ejemplo, si alguien llega a agredir a Alejandra o si alguien no se dirige a ella como ella quiere, ¿qué haces tú? ¿Cuál es tu reacción? Trato, trato de llevar a la gente a que entiendan, comprendan esos términos. ¿Cómo? Tratando de hablarlo. Por ejemplo, en caso de aquí, ¿no? De Miguel. De Miguel, ¿no? Él dice que hombre que está ya... Es hombre que tú, no hay más hombre que tú, compadre. Mira, vamos respetándonos. Tú eres del sexo masculino. Así es. Eres hombre. Así es. Tu preferencia es heterosexual. Así es. Respetable. Ajá. Alejandra, no. Alejandra es no binario. Miguel es heterosexual. Hombre, le gustan las mujeres, igual que a ti. No ha descubierto su sexualidad, Rocío. Tan sencillo como eso. ¿Quién? Que tú no sabes. Por eso nadie lo llena. ¿Por qué no ha descubierto su sexualidad? Le estás queriendo dar donde le duele y eso lo va... O sea, le estás queriendo meter la puya ahí. Rocío, por eso no se decide por nadie. ¿Por qué no se ha encontrado el mismo? Por eso no te comportas como hombre. El mismo no se encuentra. Compórtate como macho. Por eso. No vamos a llegar a ningún lado así, señores. No, Rocío. Si se siguen agrediendo, ¿dónde van a ir a parar? Si tú continúas con estas prácticas, los dos sin trabajo. Y hasta a lo mejor los dos en prisión, ¿no? Porque al final de cuentas, ambos están con ese tema de agresión. Es una ida y vuelta y está muy complicado. Porque mientras no haya respeto, no puede haber comunicación. No, ya está. Lo siempre está pasando. No, pero no hablemos.